Daños materiales dejó un incendio en el barrio 20 de julio, seis minutos tardó el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad llegar al lugar donde por fortuna y la rápida intervención no pasó a mayores. Si a las 15 y 21 horas, exactamente a las 3 y 21, sale nuestra máquina desde la estación principal a cubrir un incendio en el barrio 20 de julio, transversal 45C, número 45B17. Al llegar al sitio, nuestra máquina, el cual tiene una durabilidad de entre 5 y 6 minutos de desplazamiento desde la estación principal hasta el sitio, atendemos un incendio en una vivienda, el cual genera daños en la cocina, en la nevera, el comedor, las sillas de este mismo, techo de terní y televisión. El capitán de bomberos de la ciudad entregó recomendaciones para evitar que se presente este tipo de casos. Bueno, primero estar revisando constantemente el sistema eléctrico de nuestras viviendas, no sobrecargarlo porque desafortunadamente utilizamos varias conexiones en un solo toma, estar verificando de que los mismos tomas que tienen los electrodomésticos se encuentren en buen estado, preferiblemente si vamos a dejar nuestra vivienda sola, bajar los breques o los tacos para de pronto así no generar un posible cortocircuito. Así mismo, en esta ola de calor que estamos atravesando nuestra ciudad y el país, es darle unas recomendaciones de no tener o no dejar nada encendido, de pronto una fogata o un fogón de leña que de pronto muchas personas hoy en día cocinan con este. Entonces, es estar muy seguro de dejar esto completamente apagado. Las líneas 119 y el 602-0748 se encuentran disponibles las 24 horas para atender el llamado de la comunidad.